El plato fuerte. Bueno, pues vámonos con otros temas. El presidente López Obrador siempre ha dicho, en este sexenio, sobre todo, hemos hecho valer la soberanía alimentaria, energética, tenemos un modelo humanista, no nos imponen agendas desde el extranjero. Hay que recordar que cuando actúan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en diversos países, les dictan una receta de lo que tienen que hacer y les va peor y luego les prestan dinero y como no pueden pagar los países deudores, los castigan más. O sea, es el cuento nunca acabar. Pues hoy es otro caso con un modelo humanista que está dando resultados. México, durante tres, cuatro décadas, no tuvo una agenda propia. No había política económica elaborada de acuerdo a nuestras necesidades, no las imponían. El Fondo Monetario Internacional empezó con las llamadas cartas de intención y nos decían qué teníamos que hacer al grado que nos impusieron la agenda de las llamadas reformas estructurales, reforma energética, reforma fiscal, reforma a la seguridad social, que nos arruinaron. No estaba en la agenda en los 30 años que dominaron con la política económica neoliberal el combate a la corrupción. No estaba. Y era el principal problema de México. No estaba en la agenda mejorar los salarios. Al contrario, la reforma laboral era para deteriorar el poder adquisitivo del salario. No estaba en la agenda combatir la pobreza, porque querían los que habían quedado en Hacienda que presentáramos al Congreso un plan de desarrollo igual como si lo hubiese hecho Aspe o Gil Díaz o Carstens. No, esto es distinto. Un técnico que me dijo es que cómo vamos a poner en el plan que vamos a enviar al Congreso que el principal problema de México es la corrupción, porque en sus planes eso no existía. Es que esto no es legal, ¿cómo no va a ser legal? Es que Hacienda no puede mandar esto. Ah, no te preocupes, que no lo va a mandar Hacienda, lo voy a mandar yo. Pero es otra política. Entonces, poco a poco han ido entendiendo. Yo agradezco mucho al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que han sido respetuosos, pero pues ya no nos imponen nada. Y gracias a que no nos imponen nada, por ejemplo, ya no hay gasolinazos. Tenemos a Pemex mucho más activo, se le está aliviando la carga fiscal, estamos optando por un modelo que nos puede provocar que subsistamos como país por varias generaciones, no depender del extranjero. Dice López Obrador, si no pudiéramos producir nuestra propia gasolina y nos dejan de vender en el extranjero, ¿qué hacemos? Entonces, todo esto es muy importante, lo que se está haciendo respecto a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad y esto cuidando las finanzas públicas sin endeudar al país. Ellos quisieran por intereses de que nosotros siguiéramos vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas. se le da valor agregado a la materia prima, se da trabajo en México y tenemos mercado interno. Ya el 75 por ciento de los ingresos de Pemex ya provienen del mercado interno, no de la venta de petróleo crudo al extranjero. Entonces, esa reconversión que es buena para el país no les gusta a quienes por décadas manejaron la política de que México tenía que ser exportador de materia prima, exportador de petróleo y comprar las gasolinas. Les ofrecemos disculpas porque ya no pensamos igual. Si decidieran no vendernos gasolinas, ¿cuánto tiempo dura el gobierno? Un mes. Nosotros necesitamos la independencia política y la independencia económica, ser autosuficientes en alimentos y en energéticos. No quiere decir de cerrarnos. Se desata una crisis petrolera, se va el precio del petróleo a las nubes. ¿Qué? ¿Vamos a subir nosotros el precio de la gasolina? No, ha bajado en términos reales, el precio de las gasolinas, el precio del diésel. Entonces, esa política va a continuar. Ya sabemos que a las calificadoras y a los financieros internacionales, posiblemente al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, no le guste nuestra política. Pero también, afortunadamente, no hay una crisis, no dependemos del Fondo Monetario Internacional. Pues está también fortaleciendo la aviación nacional con el caso de Mexicana, explica López Obrador que van a adquirir más aviones para extender las rutas. hoy en día a bajo costo y qué bueno que haya competencia, que la incentive el propio gobierno. Por igual, está en marcha la revisión salarial de todos los trabajadores de la industria de la aviación y dice que le mandaron una carta a López Obrador, le pide a la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, que atienda y que esté presente en estas negociaciones porque están muy castigados los salarios de quienes trabajan en la industria de la aviación. Vamos a escuchar. No tienen por qué ser discriminadas. En el caso de Mexicana también hay que aclarar de que empieza la línea con muy pocos aviones, son cinco, dos jets grandes y tres medianos. para que se pueda comparar son cinco los de Mexicana, Aeroméxico tiene de 130. Claro, antes de terminar va a quedar Mexicana fortalecida porque estamos buscando comprar aviones nuevos para Mexicana. entonces va a haber oportunidades de trabajo y también aprovecho para decirle a las trabajadoras de Aeroméxico que me mandaron una carta porque viene su revisión de contrato colectivo, las están pagando muy poco, ahí, por cierto, te encargo, les ayuden porque siempre se protegen los accionistas de las empresas y se castigan los trabajadores. Ahora tenemos que cuidar de que no se afecte. Se explicó en esta mañana los alcances de la reforma constitucional en materia indígena que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho y bueno, pues se respeta la autonomía. Se recuperan los acuerdos de San Andrés a Reinsar que en su momento dijeron sí se harán valer pero después otra vez terminó en el abandono la agenda de los pueblos originarios. Vamos a escuchar parte de lo que se explicó de esta reforma muy importante. En una nación pluricultural y multietnica como la nuestra, en donde existen 70 pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, 23 millones de personas que se perciben como indígenas y 2.5 millones como afromexicanas, 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 68 lenguas indígenas con 364 variantes, la necesidad de reformar la constitución es un acierto más de la actual administración. Pero, ¿qué contiene esta reforma enviada por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero al Congreso? La sustancia de esta iniciativa de reforma al artículo 2 es que las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas sean consideradas como sujetos de derecho público y no objetos de protección, tutela y asistencia de las normas políticas y acciones del gobierno y eso implica el fortalecimiento de diversos ámbitos y mecanismos para el ejercicio de su libre determinación y autonomía a través de sus formas de gobierno, la jurisdicción indígena y su capacidad para ejercerla, el patrimonio cultural, las lenguas indígenas y la propiedad intelectual colectiva, su participación en la construcción de modelos educativos, la medicina tradicional y el reconocimiento a las personas que le ejercen, su hábitat, la bioculturalidad, integridad de sus tierras y lugares sagrados, así como su desarrollo integral y la constitucionalidad de la consulta previa, libre e informada. La reforma también contempla una serie de obligaciones para el Estado, entre las que destacan impulsar el desarrollo comunitario, como es el caso de los 17 planes de justicia realizados en todo el país, proporcionar servicios de salud con pertinencia cultural, garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación, salud y propiedad de la tierra, reconocer las formas organizativas de residentes y migrantes indígenas y también proteger específicamente los derechos de la niñez, adolescencias y juventudes indígenas. Todo ello armonizado en las constituciones y leyes de las entidades federativas para realizar las modificaciones administrativas y adecuarlas a esta reforma. Además, esta iniciativa recoge los resultados obtenidos del proceso de diálogo y consulta del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI con las comunidades celebrados de 2019 al 2021 y constituye una decisión histórica en el actual proceso de transformación de la vida pública nacional. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Mañanera 360.